Estamos en la barraca, en el parque de atracciones de Pamplona, de los San Fermines. Como podéis ver, una gran fuente en el público, atracciones de todo tipo, tómbolas, y aquí me dicen la barraca. Acabo de conocer a Eduardo, marido de Núñez, Nuria, y a su hijo, Eduardo también, Lorca, y a su hija Enara. Nos vemos pronto, y nada, aquí estoy, y ha sido un placer de conocer a Eduardo. Bueno, me ha dicho, iba con la moto y me ha visto ahí, y se ha parado a saludarme. Bueno, cuando me dijo bye, 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 digo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién me iba a esperar yo, que era Eduardo? Haciendo un saludo desde aquí, desde la barraca, al parque de atracciones de todos. ¡Bye, bye!